El download de la computadora sería esta carpetita. En la computadora puede ser descarga, si está en castellano, si está en inglés sería download. Archivos recibidos serían los celulares. Y bueno, archivos de música justamente habíamos dicho como una especie de shortcuts o accesos directos que te permiten en este caso tenerla ya. A través más o menos hicimos un pequeño recorrido por tu celu. Y después archivos de log que después vamos a ver que si eso inclusive también hacen, aunque parezca mentira, que el celular se ponga lento. Cuando uno empieza a cargar, 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 y dice, quiero sacar la foto con el artista, o quiero grabar lo que está pasando en este momento. Y vos casi grabe, carga, y carga, y carga. Bueno, si no quieren porque también tenemos un montón de opciones. Tipos en internet, ya les llaman cookies. Las cookies que vos vas visitando páginas se van generando cookies, cookies temporalmente. Los famosos archivos temp y un montón de cosas. Y después la máquina para abrir una página se demuestra relenta. Uno tampoco no sabe por qué sucede eso. Sucede de forma automática. Mientras vas navegando se van generando ese tipo de cosas. Pero, en este caso con los teléfonos, la nueva teléfonía también sucede este tipo de cosas. Entonces hay que eliminar ese tipo de archivos que después lo vamos a ver si vienen con más profundidad. Bueno, vamos, en este caso habíamos dicho, a la parte de fotos. Vamos a la parte de imágenes, y acá inclusive podemos llegar a ver, en las opciones de vista, si yo quiero ver el icono más pequeño, más grande, o en este caso, ahí por ejemplo, para tener un pequeño preview, una vista previa de los archivos, en este caso, que yo tengo en mi celular. Vamos a esperar. ¡Oh, mirá! ¿Estos son mis perritos que ustedes trabajan en la veterinaria? No, no, estos son jigsus. Yo tengo crías de ellos. ¿Tenés alguna foto de ellos? No, no, tienen recién. Sí, sí, tengo más atrás. Más atrás, bueno. Bueno, mirá, ahí está algo que le gusta a tu hija. Es un maravilloso. ¡Mira, está lleno! Porque, mira, mira. El famoso buldo francés. ¡Wow! Mirá, estos son pequeños, parece, ¿no? Esos son jigsus también. Ah, jigsus. Son como el que viene... Como el blanco. Como el blanco mío, que viene a la ventana y me pide... Mira qué lindo. Bueno, la mía sacaba así. Mirá. Sí, la verdad que los perritos me pueden, ¿eh? La verdad que no. Esa es mi perrita. Esa es mi Sabrina. Yo quiero conocer tu gata. Tu bendita gata. Está la gata, la que te saca las teclas del teclado. Gata malvada, ¿no? Ayer hablaba por teléfono. No, no puede ser. Bueno, por ejemplo, ¿vos querés copiar todo? ¿Querés copiar una parte? ¿Querés copiar algunos archivos y otros? ¿No? ¿Qué es lo que querés hacer para meter? ¿O querés meter todo en celular? Hay todo en un cilindro. Y yo decía, primero voy a meter todo en un cilindro. Ah, bueno, dale. Y después yo en casa lo voy separando. Dale, dale, dale. Buenísimo, ¿se entiende? ¿Se entrará todo? Bueno, eso vamos. Y por eso nosotros vamos a tratar de... Todo esto... Bueno, ahora vamos, ahora vamos con eso. De enganchar todas las clases. Por eso, cada una de las clases, si bien tienen algo particular, cada una de las clases, siempre se adosa o se engancha con clases anteriores. Por eso siempre es conveniente por ahí ver algunas clases anteriores también, por si quedó algún tema no muy claro, digamos, ¿verdad? Igual, de todas maneras, tener la posibilidad de pausar, adelantar, o sea, es todo como una especie de tipo de video, que de hecho es un video, video tutorial, para que después te pueda quedar más claro. Entonces, vos fijate, igual yo te lo voy a explicar por si no lo recordás. Vos, por ejemplo, querés recordar, o querés copiar mejor, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. Por ejemplo, te gustó este, pero este no. Y te gustó este. Entonces, hay una tecla que se llama Control, CTRL, que está abajo de la tecla GIF, o también está a la izquierda de la tecla FN, en el caso de las notebooks. Te va a permitir ir y decir, bueno, yo quiero este. Y fíjate que el otro no se selecciona. Y yo quiero, por ejemplo, este. Y lo voy a hacer más chiquito acá para que se pueda ir viendo. Mirá, ¿ves? ¿Ves que se va seleccionando en no adyacente? No contigua. O sea, este sí, este sí, este sí, esta no, 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 este sí. ¿Entendés? Obvio. Por ejemplo, para poder ver algo más grande, tengo que tener una vista previa, porque si no, no sé lo que estoy seleccionando. Entonces voy a esta opción, donde dice iconos grandes, o muy grandes. Muy grandes no, porque me ocupa mucho el lugar. Voy acá a iconos grandes, y ahí yo automáticamente, ¿eh? Puedo ir viendo los que yo voy seleccionando. Este sí, este sí, este sí, este sí, ¿ves? Y de esa manera, con la tecla Control, puedo ir seleccionando los que yo quiero, y los que no, no. Con botón derecho, me iría a la opción donde dice copiar. Me voy a ir a la opción, de la carpeta donde yo quiero, con botón derecho, voy a ir a la opción pegar, pegar, señor Brandán, Sergio Brandán, no ponga, ahí está, te explico inclusive ahora la diferencia. No hay que poner nunca pegar acceso directo, yo sin querer le pifí ahí, y me fui, pero está bueno para explicarlo también. Nunca el acceso directo, sí, la opción pegar. Y te explico por qué. Porque vos con el acceso directo, estás pequeña, o sea, te estás copiando un pequeño shortcast. O sea, ¿qué es un shortcast? Un acceso directo. ¿Y qué es un acceso directo? Es la entrada directamente a un archivo. Pero, honestamente, el archivo no está puesto dentro de esta carpeta. No. Está, sigue estando dentro del celular. Es un acceso directo para que yo, en lugar de andar recorriendo, Nokia, la carpetita foto, la carpetita bla bla, la carpetita bla bla, la carpetita bla bla, y puede llegar a la foto, ¿no? Y por ahí es mucho, el camino que tengo que hacer, yo aplicando un shortcast, o un acceso directo, hago doble clic sobre ese archivo, y me lo trae. Pero me lo está trayendo del archivo, del lugar origen, ¿eh? No de mi computador. ¿Entiendes? Entonces, por eso no se recomienda poner acceso directo. ¿Te imaginas que lo voy a agarrar, hago todo esto, y voy a llevarle las fotos para que Sergio las vea? ¿Te copiaste el acceso directo? Cuando viniste acá, me quisiste mostrar desde el CD, que copiaste el acceso directo, y no voy a dar nada eso. Porque el acceso directo va a estar salido del celular. ¿Eh? No desde... ¿Se entiende, no? Bueno, entonces, volvemos de vuelta, y vamos a ir en este caso, ahora a ver, ¿cómo ser para copiar accesentemente? O sea, seguidos. O sea, ponerle que yo quiera, copiar desde acá, desde el bloque de acá, hasta acá, todo seguido. ¿Ves que si hago un clic acá, y después hago otro clic acá, es como que se le selecciona? A ver, y ya de paso te estoy probando, ¿cómo con qué tecla tendríamos que copiar? Obviamente que con Control no es, porque si yo aprieto Control, hago un clic ahí, y después hago un clic acá, se selecciona, esta y esta, nada más. Hay otra teclita, que te permite seleccionar todas juntas, desde acá, hasta acá. Ya le iba a apretar justo, menos mal que no la apreté, porque quiero que vos me digas cuál es esa tecla. ¿Será esta? No, ¿sabés que no? Ah, pensé que era esa. No. ¿Y apretaré ahí, y apretaré este? No, tampoco. En la mía, tengo poquitas. Bueno, vamos a ver. Igual lo tenés anotado, eso me parece, pero bueno, lo vamos a respetar de vuelta. Apretamos esto, apretamos sí, la tecla sí, y hacemos un clic acá, y te selecciona todo el grupo. Todo el grupo que yo quiero. Todo el grupo, claro, porque si todo el grupo lo quiero más chiquito, hago un clic acá, quiero hasta acá, por ejemplo, ¿ves? Y si de repente ves, yo quiero ese grupo, ¿no? Sí. Después sigo buscando, puedo agregar otro grupo. Buena pregunta, Silvana, buena pregunta. A ver, vamos a intentarlo. Tenemos acá, por ejemplo, acá, a partir de, ¿este es Axel, no? No, Cheyer. Ah, Cheyer, perdón, no voy a ver. Bueno, por ejemplo, vamos a ver acá el Cheyer. Ahora, si yo hago un clic acá, ¿ves que se despintó todo? Y ven, pará, 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 para que no terminamos la cuestión, te lo estoy mostrando para que vos veas. Sí. Clic acá, sí, y se selecciona ese grupo. Vengo por acá, desde acá, y hago clic acá, pero siempre voy a tener el último grupo, ¿me entendés? Ah, o sea, si yo hago un clic acá, y después hago otro clic acá, y ahora quiero seguir utilizando el grupo, tengo nuevamente que apretar la tecla Control, ¿ves? Y eso está muy piola. Control, entonces se mantiene el grupo seleccionado anteriormente, para que después, yo por ejemplo, haga con Shift, pero sin soltar la tecla Control, apretó Shift, y ya me voy a la otra. Te lo muestro, Berta, por si no te quedó claro. Por ejemplo, ahí tenemos dos grupos, me voy a un tercer grupo, por ejemplo, desde acá, ¿ves que yo la tecla Control no la estoy soltando? Entonces, hago ahora, ¿sí? Un clic nuevamente en la flor, ahora apretó Shift, no suelto, en este caso ahora estoy apretando dos teclas juntas, la tecla Control, y la tecla Shift, y me voy a la selección de grupo, y ahí tengo la selección. Ahora sí, ¿quiero una otra selección? Suelto la tecla Shift, pero no la tecla Control, la sigo apretando. Entonces, me voy y hago un clic acá, y ahora hago la selección del otro grupo, y hago un clic acá. ¿Ves que el grupo de arriba no se seleccionó? No se selecciona, y el de abajo se sigue seleccionando, y así. Y ahora, fíjate una cosa, si yo copio, voy con botón derecho, me voy a la opción donde dice copiar, y me voy al lugar donde yo quiero, con botón derecho, me voy a la opción donde dice pegar, automáticamente se van a pegar todo lo que yo seleccioné. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ahora, como yo en este caso, yo lo que voy a hacer es eliminar todo. Ahora, de estos, de que estoy copiando el disco rígido, para copiártelo todo, digamos, en un disco rígido, en un CD. Botón derecho, me fui a Shift, o sea, te lo digo para que lo veas ver, porque lo hice rápido. Hacemos un clic en el primero, porque desde el primero hasta el último, y, hice, apreté la tecla Shift, o sea, la primera tecla, apreté la tecla Shift, no solté, y me fui al último. Se seleccionó todo. Y ahora lo voy a eliminar. Botón derecho, eliminado. Igual, de todas maneras, esto lo estoy eliminando, vuelvo a repetir, de acá, de mi computadora, no de tu celular. Ahora, viste que nosotros utilizamos, ¿ves? Ahí se borró todo. ¿Sí? Viste que nosotros usamos la tecla Shift, para no andar, si vos querés copiar todo, se podría hacer eso. Me voy a la primera, hago un clic, apreté la tecla Shift, no suelto, me voy a la última de las notas, y apreté la tecla Shift, y se seleccionó todo. Todo, todo, absolutamente todo. Pero también tenés otra opción, que si vos, por ejemplo, vamos a abrir nuevamente, el celular, sin querer lo he cerrado, vamos a entrar nuevamente, en mi PC, me voy a ir a la opción, donde dice Nokia, voy a ir, ¿ves todo esto, con un acceso directo? Chao, se salva todo. O sea, es como que, nos evitamos hacer todo eso. Bien, me voy a ir a la opción, habíamos dicho, de imágenes, donde tenés todo, y si yo, por ejemplo, en lugar de utilizar, el GIF, con la primera tecla, y la última, también puedo utilizar una opción, que es para seleccionar todo. Yo, por ejemplo, hago un clic, en cualquiera de ellos, en cualquiera, en cualquiera de las fotitos, y aprieto la tecla, control, E, eso si querés, lo podés anotar, porque eso yo no te lo había enseñado. La tecla control, te lo vuelvo a repetir, así no notás, la tecla control, o sea, selecciono, ¿sí? 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 Sí.